Los fariseos judíos usaron la ley de Moisés para condenar a Jesús No buscaron la compatibilidad con Jesús, sino que siguieron la ley al pie de la letra Hasta el grado de que después de haberlo acusado de no seguir la ley y de no ser el Mesías Al final crucificaron al inocente Jesús ¿Cuál era su sustancia? ¿Acaso no era que no buscaban el camino de la compatibilidad con la verdad? Se obsesionaron con todas y cada una de las palabras de las Escrituras Mientras que no prestaron atención No prestaron atención a las intenciones de Dios Y a los pasos y métodos de su obra No eran personas que buscaran la verdad Sino que se aferraban rígidamente a las palabras No eran personas que creyeran en Dios Sino que creían en la Biblia Eran los perros guardianes de la Biblia Eran los perros guardianes de la Biblia Con el fin de salvaguardar los intereses de la Biblia A efectos de sostener la dignidad de la Biblia Y de proteger la reputación de la Biblia Llegaron tan lejos que Crucificaron al misericordioso Jesús Crucificaron al misericordioso Jesús Lo hicieron solamente en aras de defender la Biblia Y por el bien de mantener el estatus de Todas y cada una de las palabras de la Biblia En los corazones de las personas Prefirieron abandonar su futuro Y la ofrenda por el pecado Para condenar a muerte a Jesús Que no se conformaba a la doctrina de las Escrituras ¿Acaso no fueron todos la callos de cada palabra de las Escrituras? ¿Acaso no fueron todos la cual? ¿Acaso no fueron todos la cual? ¿Acaso no fueron todas las palabras de las Escrituras? Gracias.